...ha dicho y además esta ley fue aprobada en el Parlamento con 10 partidos que aprobaron... Todos son corresponsables, ahí vamos a ir ahora. Todos, 10 y 4 ministerios, 4 ministerios en el que está implicada... Y el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Colegiado, efectivamente. Claro, esta es la ministra de Igualdad, pero aquí son responsables todos. Sí, pero lo decía justamente desde el punto de vista comunicativo, ya de por sí una ministra que ha sido bastante, digamos, confrontada, puesta en primera línea, muy cuestionada sobre su papel, el que se focalice en ella. Efectivamente, esta ley nace del ministerio como una reivindicación y una necesidad sobre algo que tú acabas de decir. Efectivamente, hay depredadores sexuales, hay una amenaza sobre las mujeres, una ley que sea paraguas o algo que pueda ayudarles en su seguridad. Pero en ellos, efectivamente, también está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Territoriales. O sea, hay cuatro ministerios. El que se ponga, efectivamente, aunque ya llevará la defensa, pero hay más ministerios los que llevaron esta ley. Esta ley era un empeño personal de Irene Montero. Bueno, y ya salió en la defensa de que era una necesidad. Lo que también es cierto, y también lo ha dicho Ignacio González, es que son muy pocos casos los que van a llegar. Segundo, que cabe, bueno ya, pero cabe recurso. Las condenas siguen siendo condenas. O sea, no se evitan. Aquí tenemos un jurista. Esto no evita que las condenas se borren. Se borren, o sea, las condenas siguen intactas. El hecho de que, efectivamente, o sea, una persona que se la ha condenado por esos delitos, esa condena... Te refieres al antecedente penal. Al antecedente penal, se mantiene. Ya, ya, pero puedes salir a la calle. Sí, pero la condena es...